Y varios países del mundo ya le han pedido información y colaboración a Rusia que afirma haber descubierto la vacuna contra el COVID. De esto precisamente nos va a hablar a continuación Nayib Chalela. Nayib, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias José y efectivamente más de 20 países ya han solicitado cerca de mil millones de dosis del Spunik 5, la vacuna rusa contra el coronavirus. Conozcamos más a continuación. El Fondo de Inversión Directa de Rusia ha recibido solicitudes de más de 20 países para la compra de mil millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, comunicó un titular de la entidad. Vemos un gran interés en el extranjero por la vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Y hemos recibido solicitudes preliminares de al menos 20 países para la compra de más de mil millones de dosis de la vacuna. De momento se desconoce qué países han realizado las solicitudes, aunque subrayó que Rusia ha acordado producir su vacuna contra el coronavirus en cinco naciones y que espera recibir la aprobación para la producción del fármaco en varios estados latinoamericanos para el mes de noviembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado 11 de agosto que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. El mandatario precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve. Creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, la vacuna se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intravenosa. En los ensayos clínicos de la vacuna, que tenía como objetivo evaluar su seguridad y los efectos en el organismo, participaron un total de 76 voluntarios. Los médicos dieron la investigación por exitosa, concluyendo que la vacuna es segura. Al final del proceso, todos los voluntarios tenían inmunidad. Por su parte, la directora del Centro de Investigación Clínica sobre Medicamentos de la Universidad de Sechenov afirmó que la protección máxima se alcanza tres semanas después de la inyección. De ser 100% efectiva dicha vacuna, estaríamos hablando de un hito en la medicina moderna y la mayor victoria de la humanidad contra el coronavirus. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Adelante, José. Y en el norte de Guayaquil, el trabajo de la policía para combatir la delincuencia está dando resultados en ciertos puntos, donde han puesto una especie de garita para controlar lo que ocurre en el barrio. En otras palabras, la policía le ha parado el carro a los pillos. Si no, vean esto. Adelante. Bien, amigos de Directo al Grano, continuamos acá con más información. En esta ocasión estamos en el norte de la ciudad. Lo que podemos ver atrás es el camper de la policía, inaugurado hace aproximadamente dos semanas. La evaluación de los operativos que la policía viene haciendo en este punto que es clave, en el cual ha habido muchísimas quejas. Soy el subteniente Edison Jumbo, JC Paraíso, de aquí del distrito Nueva Prosperina. Como podemos ver, a mis espaldas tenemos lo que es rehabilitado, el camper Paraíso. Anteriormente lo teníamos en unas situaciones que no estaba para el público, para ofrecer un buen servicio de calidad. Obviamente, gracias a la colaboración de los ciudadanos, los moradores de aquí, los comerciantes, lo hemos logrado rehabilitar. Las 24 horas tenemos un miembro policial aquí, el cual nos aleta cualquier tipo de auxilio que nos pidan los ciudadanos. Y ya contamos con una radio de comunicación igualmente para que se nos agilite el trabajo aquí a nosotros. ¿Por qué todavía tiene miedo la gente? Bueno, pues el miedo es parte del ser humano. Pues obviamente, uno de nuestros siguientes proyectos es aquí, que ya hemos tomado contacto con algunas autoridades. Es para poder tener más alumbrado público, ya que aquí el sector, en los alrededores aledaños, hay falta de postes de luz, ya que aprovechan los dueños del ajeno, aprovechan la oscuridad para venir y hacer sus actos. Delincuencial. Entonces, eso es lo que estamos tratando de que, mediante municipio, mediante otras autoridades, alumbrar más el sector. Nosotros salimos a patrullar, tenemos miembros también motorizados y el miembro que está aquí permanente a las 24 horas, el que nos llama para cualquier tipo de auxilio que necesite. Entonces, no, aquí el invitado, como ven, anteriormente estaba en una pésima condición, pero ahora ya lo tenemos con mejores condiciones, con vidrios, con una puerta. Y como les explicaba, ya tenemos una radio de comunicación dentro de él. Exactamente, ahí está, podemos ver. Tenemos más trámites, obviamente, nos falta tener una computadora que nos podría ayudar aquí al servicio, pero estamos por un buen camino, estamos gestionando muy bien. Lo que queremos felicitar es el esfuerzo de la policía, la policía que trabaja con la comunidad. En este caso ya tienen el camper, les hace falta la computadora. Ahora, obviamente también este sitio es caluroso, sería bueno colaborar, a ver, con ventiladores, con aire acondicionado, porque obviamente en época de sol esto debe ser bastante problemático estar aquí, pero obviamente la policía tiene que cumplir su trabajo. Gracias a la colaboración de todos los ciudadanos aquí, hemos logrado lo que ya tenemos ahora, que obviamente nos falta el aire acondicionado, obviamente nos faltan algunos otros electrodomésticos para darle un buen servicio, pero creo que vamos poco a poco y de mi parte yo creo que ya con los moradores de aquí estoy eternamente agradecido, porque gracias a ellos tenemos lo que ahora tenemos. Lo que pasa es que aquí colaboró también la comunidad, porque anteriormente, esta era zona de nadie, aquí se metían los delincuentes, se metían a los establecimientos, a los locales comerciales, por ejemplo a las panaderías, asaltaban, robaban, los golpeaban. Se cansó de tanto robo, de tanto asalto ahí en esos locales también a víctimas de la delincuencia, de personas de dudosa procedencia que deambulan aún por aquí, pero que no se atreven, ya no se atreven a hacer nada porque está la policía. La policía los tiene corridos, no les permiten que hagan nada. El señor allá está que se oculta, no sé que se tapa tanto, no sé si es la mascarilla. Estamos seguros, estamos más seguros con los policías por aquí. ¿Sí colaboramos con usted? Sí colaboramos. ¿Un pillo? Si metemos palos, pues qué vamos a hacer, lo metemos palos. Mi su sabe que la gente colabora bastante. Hay un man que se falta malcriado, le metemos palos, mi jefe. ¿Ya ha pasado? Sí, ya ha pasado, pero sí que no hacen caso de los sugos que le paran la mano, el hecho es que no le paran voz. Algo le quitó el señor policía. Haciendo registro rutinario, los 813 que se encontraban en el sector, se le encontró un cuchillo al ciudadano, que no pueden cortar a la arma blanca. ¿Quién cortaba el cuchillo? No, yo me supe, o sea, después que trajamos un tebello, oye, ahí se utiliza para cortarse cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Para qué cortas? ¿Vale? Sí, naranjita, cuando uno... Nosotros saneamos así, de lo que es... ¿Luro? Sí, no sé. Ustedes nos han entrevistado aquí, nosotros también. Ustedes son tranquilos. Sí, aquí... ¿Nosotros somos aquí mismos o no más? ¿Ustedes cuidan el sector? Claro. Cuida, está por aquí, cualquier cosa no le avisa, cualquier otra gente. Ya, ya, que ellos no tienen nada que ocultar. Pues bien, bien, buenas tardes. ¿Qué es el chamo? No, yo soy de aquí, ecuatoriano. Como me cambié la voz, pensé que era chamo. No, así es mi voz, yo soy de aquí, ecuatoriano, yo soy de aquí mismo. ¿Y ese look no le ha traído dificultades en un operativo? No, no, normal, todo bien. Sí, a mí me gusta coluchar el pelo así. Ahorita porque gano sin cago, si no, todo era normal. Yo, sí, no hay problema, sí, no he tenido problema por él. Pues yo con esto sobrevivo, aquí trabajamos humildemente, todo bien aquí, así nos ganamos la vida nosotros aquí. Aú, aquí era candela, aquí nadie así nomás entraba, nadie andaba así tranquilamente, aquí era por gusto. Ahorita que está la policía, ya todo como que está mejorado, todo ya ahorita, sí. Así se puede circular bien, se puede andar bien, tranquilamente, sin miedo. No, o sea, mi pelo es suelto, porque yo soy samba, mi churrudo, mi pelo, sino que ahorita porque el polvo, ya me lo agarré un moño, así me entiendo. Sí, ahí mi pelo es normal, churrudo, todo bien. Por ahí unos que otros, todos no somos iguales, pero ahí, como en todo barrio. Un poco de todo, da la mata, no sé, un poco de todo. Está forrado el hombre, bien forrado, está bien, para evitar el colono. Ah, claro. Pues sí, respira usted, porque no le veo, tiene algún hueco, algún enfermo. Gracias a la presencia del camper que lo tenemos ahora, se ha logrado reducir bastante los índices delincuenciales, y se está manteniendo bastante el control. Cada determinado tiempo también realizamos operativos antidelincuenciales, y también con presencia de los compañeros de ATM. Se ha logrado reducir bastante lo que es el tema de inseguridad aquí. Tenemos un buen impacto psicológico a estos dueños de lo ajeno. Se lo tiene controlado, ya se lo tiene identificado, entonces ya posterior, en los operativos antidelincuenciales se les hace el respectivo registro y respectivo... Saben ya, ya saben que aquí no, aquí no pueden estar realizando esos actos. Nosotros felicitamos aquí a la policía, realmente está haciendo una gran labor, y realmente aquí antes, amigos, que las motos pasen así, era complicado, porque aquí le hacían, le ponían piedras y palos, y los señores tenían que pagar un dinero, si no le robaban. Pero ahora miren ustedes la tranquilidad con la que van, y esas cosas hay que destacarlas también. Esas cosas hay que destacarlas del trabajo que viene realizando la policía en este sector, y eso es importante. Amigos, ya regresamos con Mare, directo al grano, ya volvemos. Y no se pierdan la manera como se gana la vida un grupo de personas transportando gente en moto en el norte de Guayaquil, vivimos esa experiencia muy de cerca, muy de cerca, fuimos directo al grano, un avance de lo que les tendremos. Y más adelante, sudando la gota gorda, la manera como un ciudadano de talla gruesa se gana la vida transportando pasajeros junto a sus compañeros. Es difícil sortear y pasarse en medio de los buses. Esto es muy tranquilo.